Uno de los deportes que ofrece estar en la cumbre de estos cuartos Juegos Nacionales Absolutos es la natación, donde Iván Enderica, quien fue designado como Mejor Deportista Azuayo del 2012 y tras alcanzar varios títulos internacionales, nos cuenta ahora su preparación que ha mantenido para afrontar esta cita nacional. La verdad la preparación está muy exigente, más que todo porque serán los Juegos Nacionales de nuestra provincia y trataremos de representar con el mayor orgullo a nuestra provincia, la Azuay, tratando de alcanzar el mayor número de medallas de oro posibles. El objetivo principal que se ha planteado con la selección Azuaya de este deporte es el buscar el campeonato general. Bueno, trataremos quizás de lograr un primer campeonato a nivel solo del deporte de natación, nunca la Azuaya ha quedado campeón en natación, pero bueno, trataremos de alcanzar cerca de las 14 medallas de oro, si es que es posible, pero bueno, es un trabajo muy duro, muy forzoso, hay provincias como Guayas, Manaví, que nos pueden estar quitando un poco de medallas, pero siempre trataremos de estar muy orgullosos representando a nuestra provincia. Dentro del currículum de Iván Ederica, ahora formará parte el juramento deportivo de estos cuartos Juegos Nacionales, del que estará hecho cargo este viernes 17. Sí, la verdad que es una primera vez para mí que haré el juramento deportivo en los Juegos Nacionales absolutos, me siento contento, muy orgulloso porque me han denominado a mí, y ha sido un año muy fructífero para mí, me han dado muchos reconocimientos, ahora ya para dar el juramento, la verdad me siento muy orgulloso de ese razoallo, de estar dando el juramento deportivo. Iván Ederica estará presente en los 400 y 1500 metros libre, 400 combinado y 100 mariposa, esto en las pruebas individuales, y en relevos 4x100 libre, 4x100 combinado y 4x200 libre. Andrés Muñoz, Deporte B.